Esta es la razón para que nunca, pero nunca te quites tus muelas. Mira, este paciente perdió todos sus dientes, muy joven, y nunca pudo recuperarlas. Si te das cuenta, tiene el rostro con aspecto de abuelo y aún no lo es. Su alimentación se ha visto afectada, y no solo eso, también su comunicación, ya que no puede hablar ni pronunciar bien las palabras. Qué difícil es estar en esta situación, ¿cierto? Pero no todo está perdido. Para eso confeccioné este aparato que se llama prótesis total, tanto arriba y abajo. Simula mucho su diente real y esta prótesis se sostiene de la encía y el poco hueso que queda en boca. Para eso tomé una copia de su boquita y mira cómo hago la prueba de jalar para ver qué tan pegada está sin usar pegamento y esas cosas. Está súper retenida y ajustada. Ahora podrá comer sus ricos alimentos y podrá sonreír sin problemas. Mira, se ve hasta muy natural y también habla mejor. Ahora se ve más guapo y joven. Escríbeme en los comentarios chimuelos si te falta dientes para ayudarte, porque eso no te va a doler, por eso.